Gaby, estuviste hablando con Monseñor Luis Cabrera, obispo de Guayaquil. ¿Qué hacen en Guayaquil para celebrar la Navidad? Contanos. Hacen muchas cosas, están trabajando muchísimo desde hace un par de años. Monseñor Luis es el director del Banco de Alimentos de Aconía, que es una fundación que está trabajando muchísimo para acompañar a los chicos que están en una situación más vulnerable en Guayaquil. Y para la Navidad organizan un proyecto que se llama Agrandemos la Mesa. Agrandar la Mesa para que todos tengan un lugar. Agrandar la Mesa para que muchos chicos, y este año, que es la segunda edición, más chicos todavía, puedan sentarse a la mesa de Navidad, comer con su familia, disfrutar de una noche buena y de una linda Navidad. Así que un poquito de eso es lo que nos va a contar Monseñor Luis Cabrera. Estuvimos hablando con él hace muy poquito tiempo. Muchas gracias Monseñor Luis Cabrera por encontrarse aquí con nosotros para hablar de tan linda iniciativa. Cuéntenos cómo surge la iniciativa del Banco de Alimentos y cuál es la realidad de los niños más pobres de Guayaquil. Bueno, primero una motivación. Yo creo que para todos nosotros el símbolo de la mesa es el espacio donde se comparte no solamente el alimento, sino la cercanía, el cariño, la amistad, el amor. Hay muchos valores en torno a la mesa. Sentarse a la mesa significa reconocernos compañeros, amigos, hermanos, hermanos, ¿verdad? Es el simbolismo. Luego también vemos que hay mucho desperdicio de alimentos. Son miles de toneladas que diariamente se botan al mar o a otros lugares, con lo cual se contamina además el planeta. Y paralelamente hay también millones de seres humanos que pasan por el hambre, por esta necesidad. Hay lugares donde, en el África, por ejemplo, comen una vez cada tres días y a veces tienen que turnarse. Luego, yendo ya a la parte más cercana a nosotros, hay cálculos que de lo que se compra se desperdicia hasta un 20 o 30 por ciento. No sabemos qué hacer con la comida. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, hay comida, sobra comida. ¿Qué hacer? Entonces, por eso la invitación de agrandar la mesa. Crear espacios para que los niños, de una u otra manera, puedan también, ojalá no solamente ahora, todo el año, que podamos nosotros ofrecer esos alimentos. Lógicamente, nosotros como Arquidioce Huey aquí, tenemos aquí el Banco de Alimentos de Aconía, que trabajamos durante todo el año. En esta campaña, queremos al menos superar los cinco mil, o las cinco mil cenas que podamos ofrecer a los niños. Ya el año anterior tuvimos y alcanzamos un promedio de tres mil a tres mil quinientos. Pero ahora queremos, pues, ir más allá. Pero como digo, lo más importante es tocar el corazón de las personas. y saber que el alimento sigue siendo lo más importante para los seres humanos. ¿Cuál es la realidad de los niños? ¿Hay muchos chicos en situación vulnerable, difícil, en su Arquidiócesis? Bueno, ya yendo a la parte más concreta, cercana a nosotros, estoy pensando, por ejemplo, en el sur, donde hay una concentración mayor de niños, de jóvenes, donde las condiciones humanas son muy precarias. Falta de alimento, falta de trabajo, de educación. Nosotros ahí tenemos dos comedores, uno para niños y otro para jóvenes. Lógicamente eso se financia con la ayuda generosa de las personas. Y aquí va muy reunido también el alimento y la educación. Hay un dato, por ejemplo, claro, si las personas no se alimentan bien, no tienen, pues, las proteínas, las vitaminas necesarias, entonces el cerebro mal puede funcionar. Entonces eso ya crea condiciones de desigualdad o inequidad. Sabemos que son personas que de alguna manera están condenadas, perdón de que utilice esa palabra un poco fuerte, a mantenerse en esos sectores, en esos ambientes, donde no hay posibilidades. Entonces nosotros, como digo, trabajamos ahí. También tenemos la zona del monte Sinaí. Igualmente también ahí hay esos cinturones de miseria. Pero hay mucha gente, hay mucha voluntad, hay personas generosas que no solamente dan el pan, sino su vida. Entonces es un buen contexto donde nosotros nos movemos y esperamos, pues, como digo, con esta campaña, realmente tocar el corazón de las personas y que abran sus manos y puedan compartir ese alimento que probablemente lo van a desperdiciar. La idea es, entonces, que a partir de la colaboración, los chicos, las familias puedan tener una linda cena, ¿no? Todos juntos y compartirla con los alimentos, como usted dice, que tal vez no se vayan a aprovechar y que se pueda poner el pan en la mesa de cada casa, ¿verdad? Así es. Pero sobre todo, como digo, es pensar en el futuro. O sea, el pan, la cena es el punto de partida. Claro. Pero hay que crear redes, redes de relación, de corresponsabilidad. Y de aquí van a surgir, como ya sucedió el año anterior, por ejemplo, amistades de personas que, pues, interesan que esos niños, pues, puedan también tener, por utilizar de una manera simbólica, el pan de la educación, el pan de la cultura. Claro. Pensaba, y usted me mencionaba recién la edición anterior, usted me decía que consiguieron 3.500 escenas y dan por más, por 5.000. ¿Cuál ha sido...? Bueno, esta es la segunda edición de su propuesta, ¿cuál ha sido la respuesta y qué les han comentado? ¿Qué noticias les han llegado a usted de parte de la comunidad? ¿Cómo recibieron esta propuesta suya? O de la comunidad, mejor dicho. Bueno, le comento que primero hicimos una rueda de prensa, o tengo que confesar, pensaba que no ibas a venir muchas personas, pero me sorprendió la presencia de varios canales de televisión, de radio, de la prensa, y lo difundieron. Pues veo que hay un corazón muy sensible también a este tipo de propuestas. Lógicamente, pues, ya en la página web y las redes sociales a las que hemos indicado, nos están llegando ya los primeros aportes, los primeros aportes. Tenemos que esperar a fin de mes para evaluar, ¿no?, cuál ha sido el impacto de esta campaña y los resultados, por supuesto, que esperamos que sean muy generosos. O sea que para colaborar, allí en las redes, que estamos también nosotros poniendo en pantalla, el que quiera, desde cualquier parte del mundo, puede hacer su colaboración. Exactamente. Yo digo, pues, cuando uno quiere solucionar un problema, encuentra los medios inmediatamente. Totalmente. El corazón es el que mueve, ¿no es cierto?, la inteligencia, las manos, y todo lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo van a celebrar la Navidad, Monseñor? ¿Cuál es la tradición en Guayaquil? Bueno, hay una tradición muy bonita, comenzando por la novena. Son nueve días que las familias se reúnen en casa, suelen hacer también en el barrio, y ahí en familia, entonces, ya siguiendo unas orientaciones, por ejemplo, se entonan varios, la música que aquí se llaman villancicos, los villancicos, luego también la lectura de la palabra de Dios, y se concluye siempre con un compartir. Yo creo que eso también, la comida nuevamente, ocupa un lugar importante, ¿no? Eso para comenzar la novena. Luego, el gran día, generalmente, pues suelen ir a los templos. Aquí hay una tradición, no sé, como en Argentina, se llama el pase del niño. Y es llevar la imagen del niño desde la casa hasta el templo. Y en ese trayecto, en ese ir hacia el templo, pues van grupos de personas que cantan, otros que danzan. Entonces, es toda una fiesta. Es el famoso pase del niño. Aquí en Guayaquí, también nosotros hacemos con los indígenas. Hay ocho comunidades indígenas que han venido del centro de los Andes, y con ello organizamos, entonces, el pase del niño. Como digo, es una expresión de alegría a través de la danza, de la música, del canto, del folclor, ¿no? Y luego, pues ya en el templo propiamente está la Eucaristía, también, pues, acompañada por los villancicos o por los cantos apropiados. Bueno, aquí también hay una tradición que se llama la Misa del Gallo. Aquí también. Once de la noche, ¿no? Once, doce, ¿no? Entonces, estamos promoviendo para ver si aquí en la Catedral de Guayaquí tenemos esta Eucaristía. Las condiciones han cambiado en el sentido de que mucha gente que antes vivía cerca de la Catedral ha emigrado. Si no puedes hacer espacios, pues va a ser difícil. Pero vamos a arriesgar, a ver qué pasa esta vez. Y seguramente la tradición está muy arraigada y probablemente vengan a celebrar de esta manera la fiesta de la Navidad. Es hermoso conocer cómo se celebra en otras partes del mundo porque así nos damos cuenta también de que si bien hay cosas diferentes, en muchas cosas estamos hermanados. Le agradezco muchísimo, Monseñor, por su tiempo, por lo que usted nos convirtió por el trabajo que hace con el Banco de Alimentos también, con toda la comunidad. Así que esperamos que tengan la posibilidad muchos niños de tener esa mesa agrandada y muchas oportunidades para el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y una feliz Navidad anticipada. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias.